Nos trataron como si fuéramos animales, como si fuéramos animales. Artemio Duarte Martínez tenía 17 años como policía municipal de Tijuana. El 27 de marzo de 2009 fue detenido. Junto con él, otros 24 policías fueron llevados al cuartel militar La Tuna en Tijuana. Ahí les obligaron a declarar que trabajaban para el cártel de Tijuana. Me golpearon, me pusieron una bolsa de plástico en la cara y en el cuerpo me golpeaban, que tenía que firmar. Y al final me dijo, si no firmas te vamos a matar y te vamos a tirar en un bulevar con un cartel donde diga por traidor. Rodolfo Nava pasó también 17 años como policía en Tijuana. Él explica el método de investigación que usaron las autoridades en su caso. Detrás de mí siempre tenía un militar. Y cuando yo trataba de manifestar otra cosa, me golpeaban en su momento, aún estando presente en la gente del Ministerio Público. Me quitaron mis zapatos, los calcetines, los pantalones, mis truzas. Uno de los primeros impactos fue el recibir una descarga eléctrica en mis tobillos. La segunda fue en mis rodillas. La tercera fue en los testículos. Luego de firmar sus declaraciones, se notificó un arraigo contra los 25 policías. El juez Eduardo Torres Carrillo ordenó que el arraigo se llevara a cabo en las instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería, donde previamente habían sido torturados los policías. Los argumentos del Ministerio Público Humberto Velásquez para solicitar el arraigo en este lugar fueron que los policías podrían intentar sustraerse de la acción de la justicia por su conocimiento en armas y defensa personal, además del riesgo de que pudieran ser rescatados. Los 40 días nos las pasamos acostados, ya sea boca abajo, boca arriba. Nunca nos dejaron levantarnos, caminar un rato o sentarnos siquiera. Estuvimos incomunicados, ya después dejaron entrar a la familia, porque en sí al principio le prohibieron la entrada a la familia, licenciados. Luego de 40 días de arraigo, los 25 policías fueron trasladados al penal del rincón en Nayarit, acusados de delincuencia organizada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó violaciones graves en contra de los policías de Tijuana. En la Recomendación 87-2011, confirman detenciones arbitrarias, retención ilegal, incomunicación, tortura y atentados a la libertad sexual. Los elementos señalan al entonces Secretario de Seguridad Pública Municipal, Teniente Coronel Julián Leizaola, y al director de la policía, Capitán Gustavo Huerta, como los responsables de planear y ejecutar su detención. Tres años y medio después, los 25 policías están libres, 12 salieron bajo un amparo, y 13 más fueron absueltos en la sentencia por falta de pruebas. Yo lo que estoy buscando es mi reinstalación, porque no me merezco esto, no he fallado a la corporación policial. De enero de 2008 a marzo de 2012, la PGR arraigó a 7.775 personas, la mayoría de ellas durante 2011. Y aunque el arraigo se creó para combatir a la delincuencia organizada, solo tres arraigos entre 2008 y 2011 se habían solicitado para este delito. La mayoría se pidieron para sospechosos de delitos contra la salud. Los diputados disminuyeron el arraigo de 40 a 20 días, pero alargaron la figura de la retención ministerial. Mariana conoce los abusos de la retención ministerial. Ella fue detenida el 2 de febrero de 2011 en el centro de Ensenada por militares encapuchados y vestidos de civil. Y me llevaron mucho rato, hasta que llegamos, después supe que estaba en la ciudad de Tijona, en el cuartel Morelos. Me torturaron, me golpearon, me dieron toques eléctricos en los pies, me echaron agua por la nariz. Agresión sexual por parte de tres elementos. Siete días estuvo en el cuartel militar. Ahí la obligaron a firmar una declaración bajo amenaza. Y me decían, ahorita lo vamos a meter, lo vamos a meter a dos militares y tú vas a decir que a este lo conoces, que hiciste negocios con él de droga, que le pagaste tanto dinero para que hiciera negocios contigo. Y yo le decía, no, es que yo no lo conozco. Me decía, pues si no dices eso, ya sabes, sabemos dónde está tu familia y ya sabes lo que le va a pasar. Tras un arraigo de ochenta días y ocho meses de proceso en el penal de Ensenada, Mariana fue absuelta por falta de pruebas. En la recomendación 52-2012, la CNDH detalla que en el caso de Mariana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR, incurrieron en detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violación sexual. Si el arraigo va en contra del 14, párrafo segundo, nadie podrá ser privado de sus derechos, de su libertad, sino mediante juicio, y en contra del 20 constitucional, debería desaparecer de manera radical y absoluta. Sabemos unos inocentes que nos hemos pasado bastante tiempo detenidos por, ahora sí que nada más porque a alguien se le antojó decir, pues arraigala y ahí a ver qué le encontramos.